El tema de la guerra patria El tema de la guerra patria centroamericana y el rol que jugó Juan Rafael Mora en la concepción y la conducción política de aquel conflicto despierta cada vez más interés en otros países. Recientemente se han publicado libros en Alemania, en los Estados Unidos, en Cuba, sobre este campo. Y ahora vamos a conversar con el doctor Eduardo Torres Cuevas, filósofo, historiador y pedagogo cubano, director de la Biblioteca Nacional José Martí, presidente de la Academia de la Historia de Cuba, quien ha escrito un ensayo sustantivo sobre el significado para las Américas del conflicto que se vivió en 1856 y 1857. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias. En relación con lo que usted ha escrito sobre la guerra patria centroamericana, usted se ha referido a la importancia de aquel conflicto, de aquel choque de civilizaciones y culturas como un momento de inflexión en el desarrollo de la América Latina. Sí, yo creo que es importante destacar qué significó ese momento. Hay grandes momentos en la historia de América Latina, momentos definitorios de lo que hemos llegado a hacer justamente por lo que se logró en esos momentos e incluso por lo que no se logró. Somos el resultado de procesos históricos complicados. En 1857, en 1856, en 1857, en América Latina se está debatiendo cuál va a ser la configuración política y bajo qué características va a tener esa configuración política debido precisamente al avance que han tenido ciertas expansiones norteamericanas, a veces territoriales, a veces a través de la compra, etcétera, que es el caso de la Florida, de la Luisiana, de los estados que formaban parte de México y han llegado al Caribe. La discusión ahora es Centroamérica y el Caribe. Lo que se decide aquí es justamente cuál va a ser la nueva configuración. Si el Caribe y Centroamérica van a constituir un grupo de estados dependientes y asociados o incorporados a Estados Unidos o si van a ser estados libres como tal. El triunfo de los costarricenses y los centros americanos en general va a determinar el fin de un tipo de expansión. No quiere decir que no existan otras expansiones, pero territorialmente y culturalmente. En 1857 se está dando una definición importante, tanto en lo que es el territorio de nuestra América, como la llamaba José Martí, como en lo que es su configuración cultural, esa unidad latina. Usted como historiador de las ideas, ¿puede hablarnos del pensamiento en relación con este conflicto de Francisco Muñoz del Monte, de Cuba, y de Francisco Bilbao de Chile, quien habló sobre estos temas en París en junio de 1856? Sí, el problema es un problema de definición y es muy importante esto entenderlo hoy, porque a veces la historia transcurre y se olvidan las razones por las cuales surgen conceptos e ideas. En realidad lo que está de moda dentro de la gran prensa norteamericana es la ponderación de una cultura superior, no sólo con respecto al indio o al negro, sino al propio español. Es decir, una crítica, un desprecio a lo que es latino, en tanto lo español es latino, y una ponderación de lo anglosajón. Es la famosa fórmula de la raza superior, la visión superior del guap, blanco, anglosajón y protestante. ¿Frente a quién? A esta mezcla que tiene América Latina. Eso es lo que va a manejar Del Monte, y bueno, no sólo hay varios autores en esa época que manejan la idea de frente a esta América que se define como blanca, anglosajón y protestante, está nuestra América, la discriminada, que es en este sentido la, es mestiza, católica y, en fin. Tiene la idea de la latinidad. De la latinidad. Es decir, estamos hablando de un mundo que es el latino que de por sí es mezclado. Es un idioma que da unidad a muchas cosas y es una historia que nace en la cultura occidental desde Roma. Es interesante subrayar que tanto el ensayo de Muñoz del Monte publicado en Madrid como el de Bilbao publicado en París son reproducidos por el periódico oficial de Costa Rica, uno previo a la guerra y el otro durante la guerra, de manera que son dos aportes ideológicos al enfoque de Costa Rica de la guerra patria centroamericana. Yo diría más, yo diría que ahí está centrada la propia cultura, es decir, el resultado de la evolución de nuestras culturas comunes y a la vez el nacimiento, un nuevo enfoque de nuestras culturas comunes. En un momento volvemos para continuar nuestra conversación. José Martí escribió que Narciso López fue a Cuba por los Estados Unidos y que por los Estados Unidos William Walker vino a Centroamérica. ¿Cómo se veía de Cuba y qué influencia, qué interacción hubo entre el filibusterismo que llegó a Cárdenas, el puesto famoso en la historia de Cuba, y el filibusterismo que aterrizó en Centroamérica? Sí, ante todo hay que tomar en cuenta qué contenido tenía la palabra filibustero en esta época. No se trata de los filibusteros clásicos del siglo XVII, se trata de una categoría que crea España para calificar a los conspiradores, porque Cuba es una isla, y el origen del término, aunque se usó en otros términos, era el carácter este de hombres de mar que asaltaban tierra. Y de ahí surge un poco el concepto de filibustero. Pero lo importante es que el filibusterismo es toda una época en el proceso de expansión territorial. Había una época anterior en la cual se compró territorio, se compró la Florida, se compró la Luisiana, y se conquistó México con el ejército oficial. Y se quiso comprar Cuba también en 100 millones de dólares. Y se quiso comprar Cuba. Lo que pasa es que para España la pérdida de Cuba era extraordinariamente costosa. Cuba era en ese momento la segunda economía para España. Estaba Cataluña en primer lugar y Cuba después. Eso hizo que la tecnología en Cuba creciera y el desarrollo científico fue el primer lugar de toda España, incluyo la España peninsular y americana, como le decían. Primero el lugar que usa la máquina de vapor, el primer lugar donde circula el ferrocarril, y así pudiéramos decir. Pero esa relación que hace Martí. Sí. Digo esto porque el debate sobre Cuba es un debate cerrado. Los Estados Unidos quieren conquistar Cuba. Y Jefferson lo dice. Cuando dice, nosotros colocaríamos un letero que diga Next Plus Ultra en la parte más meridional de la isla de Cuba. El resto de América es otra historia. Pero Cuba no tiene el derecho a ser un Estado independiente, sino formar parte de los Estados Unidos. Hay varias teorías después. La teoría del destino manifiesto, etc. Pero la pregunta concreta que usted me hace es, si Narciso López es un general español de origen venezolano, que en discrepancia, y además liberal español, en discrepancia con el gobierno de España, rompe con España, se casa con una gran hacendada cubana, y se va para la Luisiana, en la Luisiana, y en la Florida, en Estados Unidos, se convierte en la figura ídolo del sector esclavista, y del sector, digamos, que estaba entre la anexión de Cuba a Estados Unidos y la independencia. Lo cierto es que el grupo más numeroso que se dio de López son anexionistas, son partidarios de la unión de Cuba a Estados Unidos. López invade Cuba a dos jueces, muere en Garrotevil, pero casi todos los hombres de López pasan a ser miembros de un grupo que lo dirige Domingo Boicuría. Cuando surge el tema de Centroamérica, lo que se está discutiendo es crear en Centroamérica las bases para conquistar Cuba. De ahí el pacto entre Domingo Boicuría y William Walker. Es fascinante que el puente que acerca a Goicuría, que está en Nueva York, con Walker, que está en Nicaragua, es un austrohúngaro, Luis Schlesinger, quien es el comandante de los diversos batallones que cruzan la frontera hasta Santa Rosa, en donde sufrió una gran derrota. De hecho, se marcó la línea sur del expansionismo militar, del esclavismo de Estados Unidos, y Schlesinger era el 20 de marzo de 1856, fue el comandante derrotado ahí mismo en Santa Rosa. Y él es el puente entre Goicuría y Walker. Porque lo interesante es que las tropas con que desembarca Walker en Cárdenas, en Cuba, son mayoritariamente estos húngaros que habían sido derrotados en la revolución del 48 en Hungría, muchos de ellos del sector más liberal, y habían emigrado a Estados Unidos. Y esos emigrantes húngaros forman la tropa de Narciso López para invadir Cuba en el 51. Ese es el mismo grupo que va a continuar con Goicuría, más los otros cubanos que están involucrados en la brigada cubana, de 250 hombres que organiza Goicuría. Y es el mismo grupo que pretende después ser utilizado de nuevo con respecto a Cuba. Es decir, que ahí hay un nexo absoluto, pero lo esencial, si queremos, es llevarlo a la discusión. Hay dos cosas. Primero, la conquista de un territorio latinoamericano en el cual están involucrados no solo Costa Rica, sino sobre todo Guatemala, que es un objetivo importante, y Cuba. Es decir, hay una visión de crear una confederación de estados, no pondría nombre porque es bastante complicado, pero que unía en una sola aspiración vinculado a la anexión a Estados Unidos o al protectorado de Estados Unidos, porque siempre se habla de la anexión, pero siempre existía la otra variante que era el protectorado. En el periódico de los filibusteros, de los invasores, que apareció en Granada, en español y en inglés, el nicaragüense, hay numerosas referencias a esa visión de un imperio militar esclavista en Centroamérica y el Caribe que cubriría desde el Istmo de Panamá hasta el Istmo de Tehuantepec, todo Centroamérica y la península de Yucatán, más Cuba y la isla española que sería dirigido por un nuevo César y ese nuevo César sería el propio William Walker. Realmente ya Walker lo que hace es un poco concretar o dar una visión de un proyecto viejo. O sea, es una famosa... Ya en los años fuentes hay un sector que está pensando en esa dirección y en Cuba se llaman yuquinos. ¿Por qué yuquinos? Porque son... Cuba es una prolongación de la Yucatán. Por lo tanto, ellos son yuquinos. Ya hay una idea de constituir como una especie de Estado o de unión de Estados esclavistas esclavistas en esta parte. Esto tenía un gran respaldo en los sectores esclavistas de Estados Unidos que también forma parte de esta expansión. Ahora, lo que ocurre es que esa asociación de Estado iba... Podría decir, era contra natura. Es decir, no tenía en cuenta ni la división territorial anterior que no era tampoco la que se estaba conformando ni tenía en cuenta la visión cultural de estos países. Ni tenía en cuenta también las ideas más liberales de la época. Es decir, la esclavitud estaba condenada. Lo que sí resulta sumamente sugestivo en este enfoque que usted viene haciendo de aspectos geoestratégicos de la guerra patria centroamericana es el vínculo entre el proyecto para capturar Cuba y el proyecto para capturar Centroamérica y luego para hacerlo juntos. Vale decir que el William Walker no es un aventurero aislado sino que es una expresión del expansionismo de los Estados Unidos en ese momento expansionismo esclavista y que se nutre además con la gente que fue con Narciso López a comienzos de la década del 50 más con los 250 hombres que usted menciona de Domingo Goicuría. En un momento continuamos con nuestra conversación doctor Torres Cuevas. Hay una afirmación en su ensayo sobre la guerra patria centroamericana y sobre don Juan Rafael Mora que llama la atención porque nunca nadie la había hecho que se sepa a saber que cuando se peleó aquí en Centroamérica se peleó también por el destino de Cuba. Es decir una afirmación tan clara y tan rotunda como no se había visto antes. Vale decir la trascendencia que tiene más allá de Centroamérica el conflicto que hubo aquí en el 56 y 57. Eso es muy importante doctor Vargas porque hay que entender que aquí se estaba decidiendo a partir de las concepciones que dieron origen a la invasión de William Walker y es bueno también explicar que quizás Walker pudo haber o mejor dicho quizás estos proyectos de invasión pudieran estar mejor dirigidos. Walker demostró no ser el hombre para una empresa tan arriesgada y con tantas pretensiones como la que va pero bueno fue quien lo personificó. Yo diría que había toda una concepción era común el pensamiento filibustero era común el pensamiento llegar a un territorio y conquistarlo y someter a esa población era común fundar repúblicas personales era común esclavizar pueblos enteros la esclavitud de los hombres era algo común también por tanto lo que se decidió allí en ese momento fue cuál iba a ser no solo la configuración política de Costa Rica o de Centroamérica de América y de las Antillas porque de haber triunfado y por eso por eso Domingo Mercuría está de lleno en el proyecto de William Walker porque él está pensando en esto él está pensando en Cuba porque como la riqueza en ese momento económica de la isla la colocaba entre las primeras ellos estaban pensando en una unión Nueva Orleans La Habana que es la clave de todo esto están pensando en una expansión en el Pacífico es decir que aquí estamos hablando de una concepción expansionista ¿qué ocurre en esta guerra? que por primera vez esa concepción expansionista encuentra la derrota han sido derrotados por por Mora por su ejército por los centroamericanos que pelean junto a los costarricenses es Costa Rica quien da sin saberlo porque no creo que todos estaban tan claros en el destino manifiesto expresado por los Estados Unidos es decir que están destinados a este crecimiento o dominio sobre América yo voy a poner el ejemplo del famoso nombre que no lo digo yo lo dice condearán allá al comienzo de la independencia cuando dice se han dado el nombre patricio de Estados Unidos de América América es el continente completo donde termina la América para ellos es sugerente que cada vez más se va tomando conciencia del significado de la guerra patria centroamericana recientemente se ha publicado en los Estados Unidos en el año de 2018 el mes de abril por Harvard University Press un libro en donde se señala que las antiguas colonias de España en América las nuevas naciones hispanoamericanas no se alzan contra el expansionismo de los Estados Unidos en la más traumática guerra que fue la guerra contra México de 1846 a 1848 que le cercena la mitad de su territorio sino que políticamente el alzamiento ante el expansionismo de los Estados Unidos se da a propósito del reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de la Casa Blanca a la dictadura militar extranjera dirigida por Walker y que echa raíz en la ciudad de Granada es una manera diferente de ver lo que ocurrió aquí y que nosotros en Centroamérica en general y en Costa Rica en particular rara vez tenemos la oportunidad de ver un panorama más amplio coincido con esa visión porque hay una cuestión que yo creo que a veces se ve hay que ver la historia desde lo local lo regional lo continental y lo mundial es decir nada de lo que acontece puede ser ignorado a la hora de hacer un análisis de mayor o menor grado lo que ocurre aquí tiene una trascendencia que es para toda Centroamérica para todo el Caribe pero también para Norteamérica y para Suramérica y por tanto tiene repercusión en el imperio inglés en el imperio francés y en el imperio español y por tanto tiene repercusión en Europa es decir que es un acontecimiento que de una forma u otra va a repercutir en todo en todo el mundo a veces la vista Martín nos decía un discurso genial para mí decía que no debíamos tener visión de aldea decía piensa el aldeano vanidoso que el mundo a su aldea Eliseo Reclu el gran geógrafo en su obra nueva geografía universal aparecida en 1891 en París se pregunta por qué el nombre de Rivas no figura al lado de Maratón la batalla más famosa de la humanidad si la causa que triunfó fue tan importante en Grecia como en Centroamérica efectivamente yo muchas veces analizando nuestros grandes héroes y no es solo actualmente a veces hay como una tendencia que el héroe no es lo importante el héroe también tiene su importancia todo tiene importancia el héroe el héroe a veces personifica el sentimiento de un sector de la población es decir que esto es complicado a la hora de explicarlo de forma muy sencilla pero lo que no se puede perder de vista nunca es que el hecho y los personajes nuestros de nuestra América a veces no ocupan el espacio que debían ocupar en una visión mundial muchas gracias doctor Torres Cuevas filósofo historiador y pedagogo cubano por compartir con la teleaudiencia del canal 15 UCR estas perspectivas que nos permiten justipreciar mejor el significado de la guerra patria centroamericana y de liderazgo que ejerció don Juan Rafael Mora muy agradecido por la oportunidad de esta conversación gracias a ustedes por esta oportunidad soy yo de la agradecida de la agradecida de la agradecida de la agradecida y de la agradecida Gracias.